Hola a todos y todas, soy Álvaro Manos Cucharas y cuidado, no te acerques mucho al móvil, ordenador, televisión, tablet, piedra o bola de cristal con la que estés viendo este vídeo, porque vamos a hablar de la película A 2 metros de ti. Y sobre todo vamos a descubrir por qué siendo una película que tenía todas las papeletas para ser un drama romántico juvenil bastante malillo, acabó siendo una gran película. Pero antes de nada, ¿qué es A 2 metros de ti? Pues es una película basada en una novela que debería poseer el récord Guinness del amor más imposible de la historia, porque si te pareció que bajo la misma estrella, love story, un paso para recordar, noviembre dulce, amor a medianoche, mi vida sin mí o antes de ti eran películas en las que era imposible que el amor triunfara, te puedo asegurar que esta se pone por delante de todas y con mucha facilidad. La trama de la película es bien sencilla, tenemos a Estela, una chica normal de 17 años, alegre y sonriente, que le gusta pasar el tiempo con sus amigas y con su canal de YouTube. Pero la alegría se nos acaba rápido cuando vemos que está viviendo en el hospital debido a la enfermedad que padece, fibrosis quística, que esto ya da para unas lagrimillas. Después aparece Will, un chico de la misma edad, y la primera vez que lo vemos parece que aquí la habitación es para jóvenes amantes huérfanos de camas. Pero no es así, resulta que Will también vive en el hospital y sorpresa, tiene fibrosis quística y una más complicada todavía, y creo que voy a dar paso a la lluvia de lágrimas. Aunque bueno, uno puede pensar si el otro padece en fibrosis quística que se junten entre ellos y ya está. Pero es que para poner la guinda a este pastel relleno de la desgracia más absoluta, resulta que los enfermos de fibrosis quística no pueden mantener ningún contacto entre ellos, porque una infección cruzada entre sus microorganismos sería mortal. Toma cascada de lágrimas para el cuerpo. Entonces Will y Estela deben mantener dos metros de separación en todo momento, lo que hace que no puedan vivir su amor con plena libertad, y por ende, ser felices. Y tenemos tsunami de lágrimas, sálvese que puedo. ¡Qué triste la leche, madre mía! Pero bueno, que el mundo, la vida y los guionistas pusieran agua, fuego, tierra y aire para que el amor de los protagonistas fuera irrealizable, no era mi único prejuicio hacia la película. Otro de ellos tuvo que ver con la elección de Cole Sprouse como uno de los actores protagonistas. Porque, a ver, yo no tengo nada contra él, pero solo lo había visto actuar en Riverdale, y aunque es una serie que sí destaca por sus actores, desde luego no lo hace por sus actuaciones. Dos cosas muy distintas. Además, su compañero de reparto en Riverdale también aparecieron el mismo año en películas románticas con resultados, digamos, cuestionables. Y el último, pero no menos importante, prejuicio que tenía es que desde el exitazo de Bajo la misma estrella, tremendo peliculón, por cierto, como me harté a llorar, desde su enorme éxito los ávaros productores ansiosos del dinerillo fresco de corazones sensibles se están dedicando a hacer este tipo de películas como churros. Y la verdad es que generalmente suelen salir más películas malas que buenas. Entonces, ¿por qué después de todo esto, a dos metros de ti, me gustó mucho y me pareció una gran película? En primer lugar, porque una película que a los seis minutos pone una canción de Birdie no puede ser una mala película. Y si encima después me pone la canción Wait, de M83, pues ya me pongo a llorar, voy al cielo a robar cinco estrellas y te las doy en persona. Eso para empezar. En segundo lugar, por la verdad que me transmite la historia, que no cae en curselería baratas ni en un dramatismo excesivo propio de telenovelas, excepto en la parte final que se les va a la mano un poquillo, pero bueno, se les perdonan. A lo que quiero llegar es que la película desprende una honestidad que te atrapa por completo, y te crees de verdad a lo que sienten los protagonistas, y lo hacen sin caer en sentimientos impostados y falsos al estilo querido John. Mira Channing Tatum, yo te quiero, pero por favor no hagas más dramas románticos, dedícate a hacer comedia o de stripper, pero dramas románticos no, por favor. Gracias. Dejando a nuestro amigo Channing de lado, otro apartado que me parece muy interesante de la película es su aspecto educacional, porque aparte de entretener, enseñarte otros usos del palo de billar y dejarte sin agua en el cuerpo, nos enseña el complicado mundo que rodea a los pacientes de fibrosis quística y también nos conciencia un poco sobre ello. Así que muy bien por eso. Y ahora llegamos a la crema de la crema, lo que yo creo que hace que la película sobresalga por encima de otros romances juveniles, sus dos actores principales. Primero voy a hablar de Cole Sprouse, que encarna genialmente a Will, una persona que la verdad no le tiene mucho precio a la vida. Cole Sprouse y su flequillo tonto Ron, un poco a lo Ryan Gosling en La La Land, dotan de un gran carisma a su personaje y consigue expresar sin grandes aspavientos lo que siente Will, tanto en los momentos cómicos como en los dramáticos. Y su actuación podría haber caído en el cliché del típico machito chulillo depresivo bastante hostiable y cansino, pero para nada es así, es más, le da un corazoncillo al personaje que se agradece mucho la verdad. Y eso que me alegro por nuestro amigo Cole, porque muchos de los actores jóvenes de este tipo de películas suelen poner una cara celga importante convencidos de que con lo guapos que son, les es más que suficiente para actuar. Y aquí Cole hace todo lo contrario, rebelándose contra el complejo de piedra y regalándonos una gran interpretación. Muy bien por ti Cole. Además, debo a darle gracias por representarme totalmente en este momento, porque cuando yo enciendo la cámara delantera del móvil también parezco el primo tercero de Jabba the Hutt. Pero si Cole Sprouse está genial en A Dos Metros de Ti, Halle Lou Richardson, la actriz que da vida a Estela, una chica ansiosa de vida, es la gema que hace brillar la película. Y realmente no me pida sorpresa, porque Halle ya estaba estupenda en Columbus, película que os recomiendo totalmente. En A Dos Metros de Ti, Halle soporta todo el peso de la trama con una naturalidad aplastante, y te crees en todo momento que de verdad está padeciendo esa terrible enfermedad. Halle interpreta a Estela con el encanto y la vivacidad de un adolescente que ama la vida por encima de todas las cosas. Con la culpabilidad de Kim B como su familia se derrumba a su alrededor sin poder hacer nada para remediarlo. Con la inocencia y candidez de la que experimenta su primer gran amor, y con el dolor de la que contempla como el mundo se empeña en darle la espalda una y otra y otra y otra vez. ¡Bravo Halle! ¡Bravo! No obstante, estas grandes actuaciones no servirían de nada si escaseara un elemento muy importante en las películas románticas. La química entre los actores. La chispa que encienda la llamada del amor y me haga creer que los personajes están enamorados de verdad. Porque que me expliquen el sentido de que me vendan una trágica e increíble historia de amor si luego cuando los veo hablar me creo que hay más atracción entre Romeo Santos y esta pobre silla que entre los dos actores. Pues me congratula decir que este no es el caso de A Dos Metros de Ti, porque me creo en todo momento a la batalla de seducción que mantienen Will y Estela. El esfuerzo que hacen para asegurar la felicidad del otro y en definitiva la relación que mantienen. Si es que son buenísimos. Lo siento Romeo Santos, has perdido. Y como resultado de la honestidad de la historia, de la verdad de las actuaciones, del buen hacer del director, de la química entre los actores y sobre todo del amor que late bajo las imágenes que forman la película, tenemos escenas maravillosas como la del palo de Villar o la declaración bajo los efectos de la anestesia. Sin embargo, la escena con la que me quedo yo, con la que de verdad me gana por completo, es la de la piscina. En este prodigioso momento, Will y Estela se atreven por fin a descubrir sus sentimientos y le enseñan al otro sus cicatrices tanto físicas como emocionales, entregando así cada pizca de su corazón. Y fue justo en este momento cuando sentí que la película había conseguido esa conexión conmigo. Ese momento de intimidad absoluta en el que el mundo a tu alrededor desaparece y te encuentras totalmente absorbido por lo que está sucediendo en pantalla y tú estás con ellos, viviendo lo que ellos viven, sintiendo lo que ellos sienten, entregando tu mente y corazón a una historia preciosa. La magia del cine. A dos metros de ti es una película que tiene tatuado el sufrimiento en cada momento de su historia, pero también es una película que nos enseña a amar la vida y sobre todo nos insta y nos grita que valoremos y disfrutemos con toda la pasión de nuestros corazones aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Porque como bien dice Estela al final de la película, la vida es demasiado corta para desperdiciar un solo segundo de ella. Por cierto, que me he enterado que hay un final alternativo de la película y para los que no me conozcáis debéis saber que me gusta bastante comentarlos. Como este que os dejo aquí de orgullo y prejuicio. Así que si queréis un intenso análisis de este final, reventad el vídeo a likes. Ah sí, y en la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales. Y ahora sí, aquí me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!